¿Qué es la mamá de Nadine? De hablar de esa manera soberbio a otro técnico, siendo que él está en incumplimiento, porque él hace nueve años y está en incumplimiento. Yo no sé si esto en este momento lo va a perjudicar o la gente lo va a seguir queriendo o no lo va a seguir queriendo. Yo quiero que sepan que él, más allá de que le dio muchas cosas a Venezuela, se ha olvidado de algo, de un hijo. Porque yo creo que a mí él no me debe nada, creo que se lo debe a mi hija. Gracias. 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 Gracias.